Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Como siempre, mi hermano, mi hermana, es una alegría muy grande en el Señor Jesucristo saludarte, no solamente de parte mía, sino de las congregaciones hermanas del amanecer de la esperanza. A todos juntos en este jubileo, te decimos, eres bendito, bendita del Señor, y nosotros también te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo, y nuestra oración es el deseo de Dios para tu vida. Que el Dios del cielo pueda manifestar su generosidad, y una lluvia de bendición sature tu vida, y a través de la palabra Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida, a este jubileo, y también a nuestra formación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga, y ahora juntos estudiaremos la palabra del Señor. Amados, vamos a leer en Mateo, en el capítulo 7, comenzando con el versículo 24 hasta el final, que es el versículo 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Estas palabras fueron la conclusión del conocido sermón de la montaña. La verdad que nunca he visto una conclusión de un sermón, como lo concluyó el gran maestro. Cualquiera que oye y ha oído mi palabra, y ese hombre la ejecuta, yo le voy a comparar con un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre una roca. Vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon aquella casa, y permaneció, porque estaba edificada sobre la roca. El contraste es que aquel o aquellos que oyen la palabra y no le hacen caso, son semejantes a aquel que edifica sobre la arena, que cuando viene la adversidad, en este caso, la lluvia, los ríos, y los vientos golpean, y es grande la ruina. Oraba yo al Señor, diciéndole, dame una palabra para mis hermanos. Ayer, ahí luchando con la debilidad, preparándome, le dije, dame una palabra. Entonces, como siempre les digo que yo estudio no para preparar sermones, sino para alimentar mi vida, pero cuando estoy en la presencia de Dios, estudiando la palabra, el Señor me inspira y me da pensamientos, yo los escribo, y cuando llega el momento de predicar, le digo, Señor, que eso es lo que Tú quieres, y paso entonces por las notas. Muchas veces el Señor me habla directamente, quiero que Tú hables de eso. pero viendo las notas de los mensajes, pues sentí en mi corazón que esta era la palabra para esta ocasión. Amados, vivimos posiblemente en el tiempo más difícil de la historia de la humanidad. no queremos ser, no quiero ser simplista. La humanidad desde Adán para acá ha vivido tiempos difíciles, tiempos de crisis. Aparentemente no hay nada nuevo debajo del sol, pero el Dios del cielo cuando pasaron diez generaciones desde Abel, José hasta Noé, la tierra estaba llena de violencia. Y dice que todo pensamiento y todo designio del hombre era de continuo al mal. De tal manera que la Biblia expresa el pesar del corazón de Dios. Le pesó en su corazón a Dios haber creado al hombre. No es que Dios se arrepintió, Dios no se arrepiente. Cuando la Biblia dice que se arrepintió Jehová es una manera humana de decir que sintió dolor, que sintió pesar en su corazón. Porque Dios no se arrepiente porque sabe el fin desde el principio y sus caminos son perfectos. Pero yo entiendo que Dios quiso ponerle fin a la depravación moral y al extravío espiritual del hombre. Dios dijo a esta velocidad que el hombre va. Ya han pasado diez generaciones y esto ha llegado a este límite. ¿Qué será diez generaciones más? Y en su misericordia Dios intervino para ponerle fin a ese extravío satánico del hombre. Entonces el hombre comenzó a vivir nuevamente desde Noé para acá y el mal comenzó a crecer y a crecer. Vemos a Babel la gran rebelión donde Dios confunde las lenguas. Desde entonces para acá milenios milenios de rebelión contra Dios tinieblas han saturado la tierra la oscuridad de las naciones el mal prevalece en todas sus formas. El hombre moderno ha llegado a extremos que solamente Dios conoce. No olvidemos amados que Dios es santo y el profeta dice que sus ojos no pueden ver el mal. Eso pensaba cuando estábamos aquí hace un rato humillados en la presencia del Señor. Yo creo que como iglesia de Jesucristo nosotros todos hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros hemos recibido el conocimiento del santo y conocemos a Dios y todo aquel que tiene una relación de comunión con Dios y conoce las Escrituras sabe cuál es el sentir y la opinión de Dios en cuanto al pecado y cuánto el pecado ofende al Señor de tal manera amó Dios al mundo yo diría de tal manera aborreció Dios el pecado que envió a su hijo y lo hizo pecado por nosotros si alguna vez queremos saber cuánto Dios aborrece el pecado hagamos una visita al Calvario y miremos a Dios entregando a su unigénito lleno de gracia y de verdad miremos a Jesús en la cruz abandonado por el Padre que Israel su pueblo lo haya abandonado eso estaba escrito por los profetas que sus amigos Pedro Judas y otros lo hayan traicionado eso se entiende también la traición de Judas estaba profetizada en los salvos no fue ninguna sorpresa para Dios lo que si fue doloroso e incomprensible fue ver a Jesús gritar con un grito que solamente el cielo lo pudo interpretar y citar las palabras del salmo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? el que no tenía pecado Dios por nosotros lo hizo pecado lo que pasó en la cruz que nosotros culpamos a los hombres culpamos a Israel culpamos a los romanos pero nunca nos ponemos a pensar que no fueron los judíos que mataron a Jesús en último análisis ni fueron los romanos fueron nuestros pecados si no lo hubieran matado condenados los judíos y los romanos de otra manera hubiera muerto porque era necesario que en su cuerpo el pecado fuese clavado y sepultado que Dios nos revele lo que pasó aquel día en el Golgota para que miremos el amor de Dios por un mundo que no le amaba para que miremos que Dios fue capaz de abandonarse a sí mismo cuando abandonó a su hijo para manifestar a los que habitan en los cielos y en la tierra cuan distante cuan diferente en naturaleza es el pecado con relación a su naturaleza divina cuan grande fue la ofensa del hombre cuan irreconciliable es el pecado y la vida adánica del hombre con relación a lo que es Dios y su reino y yo ruego al Señor que nos dé una revelación en este día yo oro y yo los bendigo en el nombre del Señor y tomo para mí a favor de ustedes y a favor mío la oración del apóstol doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo y pido a Dios que nos dé un espíritu de conocimiento y de revelación para que entendamos que haya entendimiento que sea un entendimiento que traspase nuestros corazones que sea un entendimiento que sea más allá de lo intelectual que sea un entendimiento que penetre el Espíritu y que el Dios del cielo que ya nos dio su corazón en el hombre nuevo en Cristo por el Espíritu Santo pueda en un momento dado hacernos entender el sentir de su corazón en cuanto al pecado cuando la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y Pablo contrasta Adán con Jesús y el pecado con la gracia tenemos que entender tenemos que entender lo que es el pecado nosotros como cristianos sabemos que el pecado tuvo un antídoto en la sangre de Cristo que hay una medicina contra el pecado todos sabemos la nota tónica de la predicación apostólica y es que en Jesús en ningún otro hay salvación que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados que en Cristo Jesús Dios ha reconciliado todas las cosas las que están en los cielos y las que están en la tierra que hoy el Dios del cielo nos da una alternativa de reconciliación y en Cristo nos muestra un camino para llegar al Padre Jesús nosotros somos bienaventurados dichosos porque fuimos elegidos en Dios en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo somos bienaventurados porque Dios nos ha resplandecido porque aquel que de las tinieblas hizo la luz ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros somos el pueblo que tiene la capacidad para creerle a Dios para conocer a Dios y para entender a Dios vivir en este mundo de una manera sumergida como el avestruz en indiferencia en apatía conformándonos a este siglo y dando la espalda y la mirada al corazón de Dios es una verdadera traición y un acto muy peligroso la justicia de Dios fue cumplida en Cristo en su vida en su muerte y en su resurrección ya Dios está satisfecho en Cristo ya Dios escribió en su libro a los aquellos que han de ser salvados el día viene y está muy cerca donde la gracia será consumada para los hombres y el tiempo no será más si ese día se ha extendido es porque Pedro dijo que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento también por amor a los escogidos aquellos días dice que serán acortados extendidos para salvar a los que han de ser salvos y acortados para poder preservar a la iglesia son los caminos incomprensibles de Dios pero el Espíritu anuncia manifiestamente que el juez del universo que nos salvó en Cristo también juzgará al mundo en Cristo Cristo dijo que él no vino a juzgar al mundo sino a salvar al mundo pero él le dijo a Israel no es Moisés el que se levantará contra ustedes en el juicio sino la misma palabra que yo les he hablado esa palabra los va a juzgar a ustedes en el día del juez Dios ha dado a los hombres según la predicación apostólica me viene a la memoria por el espíritu las palabras del apóstol cuando esperaba a Timoteo y a su equipo en Atenas que no estaba allí para predicar sino a esperar a sus a sus compañeros pero se puso a caminar por las calles de Atenas la culta ciudad y comenzó a ver la idolatría y su espíritu dice que se analizó al ver la idolatría y comenzó a predicar y en su discurso el apóstol el apóstol dijo que Dios ha pasado por alto por un tiempo la ignorancia de los hombres pero que hoy anuncia todos los hombres que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo por aquel varón hablando de Jesús porque dio vida a aquellos que creen Dios ha pasado por alto si Pablo lo dijo hace 20 siglos hoy esas palabras están más cerca de cumplirse Dios en su paciencia ha pasado por alto los pecados del hombre pero nuestro Padre también es juez y nuestro Padre tiene la responsabilidad de guardar y preservar su justicia su santidad y su verdad y su misericordia en su reino la tierra es el estrado de sus pies la tierra fue elegida por Dios en el vasto universo para Dios tomarla como un laboratorio y también para en ella manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús es el planeta azul entre todos los planetas el lugar que Dios eligió para inmunizar a los ángeles y al universo y mostrarle a sus criaturas el amor de Dios y lo que Él es capaz de hacer por amor a los suyos ese Dios que ha sido tan paciente tan misericordioso tan compasivo y que ha pasado por alto y sigue pasando por alto un día de juzgar al mundo por medio de ese varón llamado Jesús y ese tiempo está cerca ese tiempo está muy cerca está más cerca que la palabra cerca porque porque se hace 20 siglos el Señor dijo vengo en breve ese breve se reduce a lo ínfimo Cristo viene pronto el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia como en los días de Noé serán los días de la venida del Hijo del Hombre Jesús advirtió reiteradamente y de muchas maneras que su venida iba a ser abrupta iba a ser repentina y aunque va a haber señales y dijo que eso se lo digo a uno y se lo digo a todos el que ha de velar y orar para que no entreis en tentación y todas las parábolas de Jesús hablando de los últimos días era llamándonos a no enredarnos en los afanes de este mundo en los engaños de las riquezas en las demás cosas sino estar apercibidos nos dijo cuando ustedes vean estas cosas levanten sus cabezas porque vuestra redención está cerca ese Jesús que se levantó en el sermón del monte y dijo el que oye mi palabra y le ejecuta yo lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca amados la fe es la certeza de lo que no se ve y es la convicción de lo que se espera es pues la fe la certeza y es la convicción y muy pronto esa palabra que ha sido predicada a nosotros la palabra del evangelio la palabra del reino nos va a juzgar y ahora no estoy hablando de juzgar en el sentido de perdición como habré anteriormente hablando de los impíos estoy hablando que esa palabra nos va a aprobar en este momento en este preciso momento nosotros estamos siendo pesados por esa misma palabra del sermón de la montaña porque nosotros no solamente escuchamos el sermón de la montaña nosotros escuchamos todo lo que enseñó Jesús de Nazaret y los apóstoles lo que se abrevia en lo que se llama evangelio en lo que se llama el evangelio del reino hoy estamos revelando con nuestra manera de vivir si somos sabios o si somos insensatos si nosotros hemos edificado en esa misma palabra que hemos escuchado y si hemos puesto nuestra edificación la edificación de nuestras vidas como casa espiritual si nosotros hemos echado el cimiento sobre el fundamento de los apóstoles y profetas si nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la roca eterna en la piedra angular en Cristo los hombres se levantan en Cristo los hombres se caen Cristo es la roca que levanta y hace caer la iglesia tiene 20 siglos predicando y 20 siglos creyendo en el pasado millones de hijos de Dios derramaron su sangre por su fe y su sangre fue semilla y no murieron en vano porque su muerte fue un testimonio de que menospreciaron sus vidas hasta la muerte porque para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia esos nuestros hermanos del pasado que nos dieron un testimonio que no se doblegaron frente al mal ni se conformaron a los siglos que ellos vivieron y que sus vidas son un testimonio para nosotros de lo que Dios espera de nosotros en esta última generación Dios pregunta hoy hemos edificado nuestras vidas en el cimiento de la palabra de Dios el que oye mi palabra esta palabra y la hace la vive yo le comparo es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca muy pronto se va a saber si la palabra que hemos escuchado ha constituido el fundamento de nuestras vidas muy pronto mis amados se va a probar si nuestros años de servicio al Señor fueron eficaces o corrimos en vano muy pronto despertaremos y las escamas caerán de nuestros ojos y nos percataremos que Dios no estaba jugando que la palabra de Dios es fundamento eternamente estable sécase la hierba y caese la flor pero la palabra del Señor permanece para siempre donde se fundamenta nuestra fe se han quedado las palabras de Dios en el canal o en el orificio de nuestros oídos o han pasado al corazón nuestra fe ha sido probada y continuará siendo probada nuestro fundamento siempre ha sido Cristo nuestro fundamento siempre ha sido la palabra de Cristo como Él lo dice ahí cualquiera pues que oye estas palabras las palabras del reino pero no solamente las oye esas palabras sino que las hace es muy difícil mover a una persona que ha oído las palabras de Dios y las hace porque cuando somos oidores solamente nunca la palabra llega a ser fundamento para nosotros la palabra se convierte en algo sólido en nuestras vidas cuando vivimos esa palabra y practicamos esa palabra es como el estudiante que tiene una parte de la materia teorías y luego pasa a un laboratorio vivir la palabra es el laboratorio del creyente es donde la palabra se hace fuerte se hace sólida se hace permanente es donde la palabra nutre donde alimenta esa es la manera de manifestar el compromiso que tenemos con esa palabra esa es la manera de decir hasta donde llega mi convicción con relación a esa palabra cuando nosotros oímos la palabra y no las hacemos es como el que edifica sobre la arena movediza Jesús lo dijo en toda palabra que Dios nos dé a oír y nos exponga a vivirla esa palabra va a ser nos va a probar y va a determinar si somos sabios o somos insensatos porque muy pronto la lluvia va a caer y ahora yo no estoy hablando de la lluvia tardía estoy hablando de los juicios de Dios y de las pruebas de Dios así como las aguas en el tiempo del diluvio que fueron juicios y estoy haciendo alusión a lo que Jesús dijo vino la lluvia vino la lluvia vinieron los ríos la lluvia así como el tipo del Espíritu Santo y de la palabra también el tipo del juicio cuando pases por las aguas yo estaré contigo las aguas que vienen como una inundación arrastrándolo todo descendió descendió lluvia soplaron vientos y golpearon aquella casa eso quizás lo hemos vivido individualmente de una manera somera liviana pero Dios está anunciando que muy pronto muy pronto nuestra fe será aprobada muy pronto la palabra que hemos oído si la hemos vivido es la única garantía por la gracia de Dios que va a evitar que la lluvia los ríos y los vientos nos arrastren pero si nuestro compromiso ha sido liviano con la palabra y no hemos sentado a escucharla como el cántico agradable de un cantante o trovador como dice el profeta eso se va a ver muy pronto esto no es que yo lo quiero eso es que Dios lo va a hacer y Dios toma esa palabra del sermón de la montaña como una palabra profética para nosotros como un rema para nosotros muy pronto la lluvia los ríos y los vientos van a probar donde está edificada nuestra casa muy pronto muy pronto vino la pandemia los años las iglesias la iglesia o las iglesias fueron privadas de venir a los edificios a adorar y todos los pastores dijeron muchos hermanos muchos que perseveraban con entusiasmo ya no los vemos aún aquí entre nosotros quizás no fue como en otros lugares pero el grito de los pastores en el mundo entero una prueba y no fue que se murieron fue que murieron espiritualmente la fe fue probada el hecho de durar tanto tiempo en la casa habían pedido la costumbre y el hábito de venir a adorar a Dios se acostumbraron se acomodaron y revelaron que era lo que había en ellos como era su fundamento yo no los juzgo la lluvia de la pandemia los ríos de la pandemia y los vientos de la pandemia revelaron lo que había en el corazón de cada uno y eso fue una pruebita el mundo tembló pero fue una plaguita lo que viene no se puede comparar con esa gripecita porque muy pronto Dios va a separar los santos de los profanos muy pronto Dios va a zarandear y separará el trigo de la paja porque que tiene que ver el trigo con la paja pregunta el profeta y todo lo que sea paja en nosotros tiene que desaparecer porque en Dios no hay paja en Dios hay trigo en Dios no hay arena en Dios hay fundamento roca solidez firmeza convicción eso es lo que hay en Dios Jesús dijo que en aquel día muchos dirán Señor nosotros estuvimos contigo te escuchamos predicar en las plazas en las calles no los conozco seguían a Jesús Jesús era algo maravilloso era un espectáculo ver a ese hombre sencillo y humilde hacer tantos milagros y hablar palabras que no hablaron otros se extasiaban escuchando a Jesús y Jesús en una ocasión dijo llegar a la hora en que ustedes van a desear un solo día del ministerio del hijo del hombre un solo día veo en mi espíritu que Dios va a aislar a ciertas personas los va a encarcelar para ver donde está su fundamento porque aquel que sigue a las multitudes encuentra entretenimiento y ambiente y hay quienes alaban cuando todos alaban y hay quienes gritan osana bendito el que viene en el nombre del Señor cuando todos gritan y hay quienes oran y se conmueven cuando los demás oran pero cuando Dios te aícele a ver lo que hay en ti y tú no escuches otras voces y tú no tengas un ambiente espiritual entonces se va a saber se va a saber si tu relación es con Dios si tú sembraste en la comunión con Dios si Dios es tu fundamento si Dios es el objeto es el objeto de tu fe y de tu adoración así lo veo así lo veo Dios no va a dar algo tan precioso por gracia para luego que sea hollado por los cerdos Él dijo no echéis las perlas a los cerdos yo descendí y vi en la tierra un tesoro y yo compré el mundo entero para adquirir ese tesoro y ese tesoro es la iglesia compré el mundo entero de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por el mundo pero para salvar a la iglesia que es el tesoro Cristo murió en la cruz por todo el mundo pero para salvar su tesoro tú eres el tesoro de Dios Dios Cristo murió por todos compró el campo de tal manera amó Dios al mundo que pagó el precio por comprar todo lo que era el mundo pero para desenterrar el tesoro que es la iglesia en otras palabras es cierto murió por el mundo pero en último análisis su salvación fue efectiva y el precio que pagó fue por el tesoro que es la iglesia tesoro es la iglesia tesoro es la gracia de Dios tesoro es la palabra de Dios tesoro eso es todas esas cosas que Dios nos ha dado que nos ha enriquecido con toda bendición espiritual hubo tiempo donde la verdad rogaba en la plaza para que la escucharan hubo tiempos donde la justicia era proclamada era proclamada y todos pasaban y escuchaban con indiferencia como sucedió con los mensajes de los profetas Dios Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en los tiempos pasados por los profetas pero ahora nos ha hablado por el hijo Dios muy pronto separará las ovejas de las cabras muy pronto separará el trigo de la cizaña muy pronto separará el trigo de la paja muy pronto Dios saldrá a buscar lo que Él salvó muy pronto Dios va a recoger como cuando hizo el milagro de los panes y los peces que dijo que no se pierda nada nada de Dios se va a perder en este mundo nada nada que tenga el sello del Dios vivo nada que sea gracia y misericordia de Dios a favor de los hombres si alguien no usó el talento Dios va a desenterrar el talento que alguien enterró pero no se va a perder debajo de la tierra así dice el Señor Dios va a recoger los dones que repartió Jesús a la iglesia y que la mayoría no hizo caso del don ni vivió ni usó el don Dios va a decir tú no lo usaste está en ti y no se perderá porque yo voy a recoger los dones como recogí los pedazos de pan y va a haber canastas llenas de dones y de talentos y recursos de Dios porque lo de Dios puede estar guardado almacenado descuidado ignorado por un tiempo pero no por todo el tiempo muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará muy pronto aquel varón se levantará a juzgar al mundo muy pronto sabremos el calibre de nuestra fe la solidez de nuestra convicción muy pronto muy pronto la lluvia los ríos y los vientos arrastran mueven todo lo que no tiene fundamento ¿es tu fe simplemente un entusiasmo una costumbre puede resistir las lluvias puede resistir los ríos puede evitar que los vientos arrastren y hagan estragos en tu casa amados la fe es convicción la fe es certeza la iglesia ha enseñado la fe como un credo tenemos el credo apostólico de Nicea y lo repetimos la convención de Habsburgo de los luteranos una fe preciosa bien redactada nuestros libros de teologías hablan mucho de nuestra erudicción pero el salmista decía en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Dios no quiere que tu fe esté en los libros ni en los manuales de tu iglesia ni en los libros cuadernos y notas de la escuela dominical Dios quiere que su palabra esté grabada en tu corazón con cincel de hierro y punta de diamante plasmada como una carta leída como dice el apóstol el espíritu me llevó a ver la fe de Abraham yo quiero que leamos proyectemos allí a romanos 4 16 al 25 vamos a leerlo rápido y voy a aplicar lo que voy a decir acá no me voy a detener como hemos hecho en sermones sino que voy a ver las características de Abraham por la dice por tanto es por la fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros seguimos yo dije desde el versículo dice seguimos con el 17 como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó y el cual dice el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuera dice el creyó diga conmigo el creyó en esperanza contra esperanza en otras palabras todo toda circunstancia estaba en contra de la esperanza su mujer era vieja y era estéril había imposibilidad no había esperanza pero su fe su fe era esperanza contra esperanza eso es una fe que vinieron las lluvias los ríos y los vientos y permaneció porque estaba fundada sobre la roca que es Dios que es Cristo y miren lo que sigue diciendo para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia seguimos dice ahí dice que creyó y se dice y no se debilitó diga conmigo no se debilitó eso me dice a mí que en esos en esos 25 años que sopló soplaron los vientos hubo lluvia hubo ríos ese anciano se mantuvo inconmovible por su fe en Dios su fe no se debilitó navegó en contra de la corriente de las circunstancias creyéndole a Dios no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara ahí estaban los impedimentos tampoco dudó porque la fe la certeza su fe no se debilitó tampoco dudó tampoco se acondicionó tampoco miró las circunstancias porque la fe no niega la realidad pero si la vence tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios el que oye mi palabra y la guarda es semejante al que tiene fundamento y nada lo mueve ni lo arrastra sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios dale aplauso al Señor amén 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 creyó no dudó navegó en contra de la corriente esperanta contra la esperanza no cedió a la incredulidad no puso los ojos en la imposibilidad porque que oye mi palabra la cree la guarda no importa que vengan ríos o vengan vientos o sople lo que sople no seremos arrastrados arrastrados escúchame iglesia según la figura que usó Jesús de lluvia ríos y vientos nos está hablando de una inundación ha visto de esos huracanes fuertes que se llevan todo lo que hay la lluvia y los vientos y los ríos se inundan y se llevan todo y usted ve casas navegando por los ríos usted ve vacas y animales navegando por los ríos y personas también arrastradas y cosas y cosas sumamente pesadas porque no hay nada más fuerte que el agua y el viento por eso Jesús lo usa como elementos que arrastran segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 versículo 17 y 18 segunda de Pedro versículo 3 17 y 18 así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos que cosa guardaos no sea que arrastrado por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza antes bien crecete en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hacia la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén pónganme el anterior 17 así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza la casa está sobre la roca vienen los ríos viene la lluvia vienen los ríos vienen las aguas las inundaciones el tsunami acompañado con los vientos y lo que hace ahí esta palabra es clave hoy y arrastrados por el error es fácil cantar cuando todos cantan es fácil orar cuando todos oran es fácil sentarse a escuchar la palabra cuando todos la escuchan pero cuando nuestra fe es probada y contradicha y escuchamos voces de personas que dicen lo contrario lo que es la verdad de Dios ahí se prueba lo que creemos cuando nuestros intereses priman por encima de los valores de la fe y nuestro compromiso con Dios ahí se revela si nosotros vamos a estar firmes o seremos arrastrados ¿sabe dónde nació este mensaje? que yo estaba estudiando la palabra y de momento Dios me inspiró y comencé a escribir dos párrafos y de esos dos párrafos salió el mensaje que todavía vamos a seguir hoy no vamos a terminar porque yo me estoy guiando por el espíritu oigan lo que Dios me dijo cuando un hombre carece de convicciones expresa fácil de las mentiras e intrigas de los traidores y tarde o temprano será parte de la basura que arrastrada por la inundación del mal arrastrará también consigo a los inocentes que buscan la verdad cuando un hombre carece de convicciones expresa fácil de las mentiras e intrigas de los traidores porque el que sea la mentira es un traidor y tarde o temprano será parte de la basura que arrastrada por la inundación del mal arrastrará también consigo a los inocentes que buscan la verdad siempre ha habido mentiras porque el hombre siempre ha sido mentiroso siempre ha habido filosofías huecas filosofías enemigas de Dios contrarias siempre ha habido muchos dioses muchos ídolos y muchas cosas que que niegan la verdad y están en contra de la verdad pero la agenda del diablo en este tiempo que nos ha puesto nos ha dado entretenimientos nos ha dado el internet y todo y esas cosas que se pueden usar para buenas cosas que ahora no sabemos hacer otra no sabemos hacer nada si no tenemos un iphone no tenemos una computadora si no podemos comunicarnos si no podemos usar los medios ya ni siquiera un avión usted puede pedir nada si usted no tiene un código o algo porque a veces en algunas líneas ni la tarjeta te sirve tiene que tener un código va al banco y tiene que para hacer una transacción tiene tú tienes que usar los medios ya porque para los comerciantes es más fácil y todo y quien niega que la tecnología nos ha dado cosas nos ha facilitado muchas cosas pero el mismo hombre está temblando porque hace muchos años Dios me reveló que lo que es hoy la jactancia del hombre lo que llama sus logros va a ser lo que el mismo hombre va a usar para autodestruirse la hermosa democracia de la cual gozamos y admiramos y respetamos la llamada libertad que los que viven en regímenes despotas como hemos vivido nosotros en otros países sabemos lo que es respirar un aire de libertad por eso valoramos lo que encontramos en esta nación pero el hombre no sabe usar la libertad como pasaba con los gálatas que dice Pablo que permanezcamos firmes en la libertad con la cual hemos sido hechos libres y no volvamos otra vez la libertad y la democracia están siendo los instrumentos para la autodestrucción del hombre y todavía no se ha visto lo que ha de venir el mismo internet esos logros muchos están hablando de la inteligencia artificial y algunos dicen una cosa muy maravillosa y otros están temiendo porque ahora mismo pueden hackear hasta las bombas nucleares de las naciones meterse y cambiar las elecciones de un país pueden apagar a una nación completa pueden paralizar todas las cosas y digo esto está comenzando eso que va a ser lo que ha logrado el hombre mañana vamos a maldecir lo que hemos creado ¿saben por qué? porque el mal no está en la tecnología el mal está en el corazón del hombre que está dañado así como el dinero el dinero es de Dios pero es la raíz de todos los males porque el corazón del hombre es avaro y no se sacia con nada y teniéndolo todo mata por una migaja a un inocente y explota al más pobre porque no le importa nada el hombre es maldito en su naturaleza adánica y bendito si tiene la gloria de Dios en Cristo ustedes han visto los problemas de las plataformas en el internet y todos los problemas como regular la libertad y que podemos que podemos permitir y que no podemos permitir entonces decimos la democracia no podemos privar a la gente de la libertad miren amados eso no es una opinión mía usted recibe información por por el internet por su teléfono y yo te voy a decir una cosa más del 90% son mentiras no lo digo yo los expertos lo dicen lo que navega son basura y los que no tienen fundamento van a navegar como esa basura y se lo va a llevar que es lo que yo digo acá se van ahí con todo y basura yo no sé a donde va a terminar porque ni siquiera al océano va a ser sino al infierno o a un abismo hoy se burlan de Dios mañana Dios se burlará de ellos con gran tristeza quizás ni tú ni yo lo veamos pero nuestros hijos y nietos van a ver cosas que nunca se han visto en la tierra si Cristo no viene ojalá venga pronto y no vean eso de lo que ha de venir Dios nos ha hablado de la verdad Dios nos ha hablado de la voluntad Dios nos está preparando para que decidamos Dios nos ha dicho de que el diablo se quiera apoderar de nuestra voluntad y yo les he hablado toda persona quiere ganarnos para su partido y cuando digo partido nosotros hablamos de política el comerciante se quiere ganar para su producto el que tiene el que quiere el que quiere añadir más seguidores si tiene un web una página anda buscando la manera de cautivar tu atención para mantenerte para él ganar dinero todo el mundo está interesado en ti pero no en tu persona el único que está interesado en tu salvación es Cristo amén la mayoría comerciantes políticos no importa quien sea el que vende un producto y hace un comercial la mayoría de los comerciales son verdad diganme un solo comercial que sea verdad es pura exageración todos casi todos y el que lo anuncia es un famoso te presenta una ropa interior y te dice que es lo mejor y jamás se va a poner una cosa como esa porque usa cosas más lujosas y tú crees que el deportista está usando eso ese perfume hasta se ríe de ese perfume después cuando hace el anuncio y tú de tonto ve y lo compras eso es inofensivo porque si tú compras un perfume que te lo vendieron por engaño pues tú perdiste 50 100 dólares y no se perdió nada pero cuando a ti te meten una mentira de esas mentiras que tiene trascendencia como la que andan por ahí que son de la fe y que reproducimos el casete y lo enviamos el video y llevamos el engaño al mundo entero porque ni siquiera tenemos la capacidad para pararnos y decir esto es verdad o es mentira yo oigo cosas y a veces de gente que yo digo pero como esta gente cree un disparate así y a mí me da esta vergüenza porque hay gente de aquí y yo digo como escuchando tanta palabra de Dios tantas profecías y tal como son tan tontos perdónen la palabra cuando digo tonto no es para ofenderte es para sacudirte porque es mejor que yo te sacuda con una exotación fuerte que el río el viento y las aguas te arrastren con toda la basura de este mundo te dice Jehová no hay convicción y Dios quiere convicción usted tiene que conocer bien su fe y yo no estoy hablando de doctrina porque la doctrina la conocen un montón de teólogos y están arrastrando a la iglesia a la incredulidad y a tantas cosas yo estoy hablando de fe la fe que una vez fue dada a los santos la fe verdadera la fe genuina la fe en Dios la fe en la verdadera palabra la fe en el espíritu la fe certeza es convicción cuando un hombre carece de convicciones expresa fácil de las mentiras hay quienes tienen años aprendiendo su fe y no saben todavía distinguir entre su fe verdadera y los engaños que atentan contra su propia fe saben las personas que se han han sido envenenadas porque le han presentado un dulce o algo que aparentemente es agradable al paladar cuando se lo comen confiamos confiamos en todo en todo y en todos lo dijo el médico lo dijo el profesor lo dijo el líder de mi partido no importa de donde tú sacas la información de noticia todos los canales están comprometidos y cuando digo todos son todos incluyendo el tuyo tuyo si pues yo le he dicho a alguien a una persona refutando la mentira me dice tú parece que escucha mucho a CNN y yo te digo y tú parece que que está en la selva con Fox porque Fox le metieron 700 millones de multas porque es un arreglo porque se unió a la falsedad de que las elecciones eran falsas sabiendo que era mentira lo que publicara por eso le hicieron la demanda y tú sigues creyendo porque tú eres más tonto que ellos perdóname no importa quien dé la noticia detrás de la noticia hay un propósito para comprar tu conciencia y llevarte a hacer lo que ellos quieren el que estén oído oiga lo que el espíritu se alegre esto no se trata de CNN ni de Fox se trata de ABC se trata de lo que busques todo está contaminado si no se puede creer en los que predican el evangelio que lo han contaminado va usted a creer en toda esa basura entonces yo no estoy diciendo que tú no escuches noticias te estoy diciendo que cuando tú vayas a ver a un ángel ponte los lentes a veces es un demonio y cuando alguien te diga así ha dicho Dios pregunta cuál Dios Baal Dagón Júpiter Acera Zeus cuál de los dioses o fue Jehová el Dios de Abraham hay que preguntar no te tire la píldora nosotros tenemos una norma de fe la Biblia si yo te digo a ti que tú eres un maldito tú vas a decir pastor cómo te va a decir eso si la Biblia dice que yo soy bendito si eres bendito y eres maldito porque eres maldito porque le dice maldito aquel que confía en el hombre y tú y yo creemos en el hombre y sin preguntar nos pasamos la vida entera cuestionando lo que Dios dice y dudando de lo que Dios dice la Biblia dice maldito el hombre confía en el hombre y bendito el hombre confía en Jehová sin embargo nosotros cuando Dios dice algo lo ponemos en tela de juicio lo dice cualquiera y por ahí seguimos Carlos Darwin se fue a hacer unos estudios científicos y comenzó a hacer muchos estudios y un día vio a un arangután y le pasó por la mente que el hombre vino del mono y esa mentira tan loca la tomaron los científicos porque como no tenían ninguna teoría convincente cogieron la de él y hoy quien se atreve a contradecir eso nadie repite una mentira mil veces y aparecerá como verdad y todo el mundo se tira la 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 pildorita estamos en un tiempo amados donde usted le tiene que poner la lupa de la palabra a todo lo que dice examinatelo todo retener lo bueno y lo verdadero denle un aplauso señor Dios lo requiere el tiempo lo requiere y el que no oiga la palabra de Dios lo voy a mirar siendo arrastrado como pasa cuando hay un huracán con toda la basura porque Dios te está abriendo los ojos y tú no quieres oírlo tú te crees que es un criterio de Juan Radamés Fernández yo no voy a durar para siempre ojalá que la palabra de Dios dure para siempre en tu corazón yo también he sido engañado yo también puedo ser engañado pero Dios me ha dicho y me reitera cuidado abre los ojos y a veces a veces digo me están ganando el corazón porque los políticos preparan unos discursos que te hacen llorar y lo grande que ni ellos los prepararon se lo preparó otro y usted llora como hace cuando usted ve películas llorando usted como un tonto allí como nos arrastran usted está viendo una novela yo sé que usted nunca ha visto una novela y en la novela como en las películas miren hermanos solamente razonen esto yo creo que todos ustedes han visto películas si las películas es de un matón un criminal criminal pero desde que comienza la película te lo presentan en su casa que abusaron de él que si o que y después están matando gente va 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 y la policía anda detrás y tú ay que no lo agarren que no lo agarren que se escape que se escape por favor que se escape y no ha influenciado sobre ti que tú estás simpatizando con el criminal y si lo van a juzgar ay que el abogado gane el caso que gane el caso que salga libre y si sale libre como ha pasado en película usted dice ah que bueno dime no te engañaron deseando que un criminal salga libre así pasa también en las novelas en las novelas la mujer o el hombre se enamora de otro y aquel le da comprensión y la que si o que y usted está diciendo ay que la deje que la deje ay si que la deje que la deje que se case con la otra ay que se encuentre ay ya se encontraron no está usted simpatizando con el adulterio no lo están engañando un hijo de Dios simpatizando con un criminal matón traficante prostitutas y homosexuales todo lo que es incorrecto con mucho respeto yo no estoy en contra de nadie estoy a favor de Dios amados abren los ojos yo les digo oye oye este desgraciado me está ganando el corazón señor líbrame de la mentira constantemente se lo tengo que decir porque amados las palabras son espíritus aún el diablo se disfraza de ángel de luz el diablo no viene como diablo a ti con dos cuernos así haciéndote brujería no, 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 no el diablo viene con amabilidad él te oh ay hermano usted que vende algo lo vende de buena manera bienaventurados vuestros ojos porque ven vuestros oídos porque oyen y vuestros corazones porque entienden velar y orar hoy tenemos que hacer como aquella niña que cuando los padres la llamaban a orar ella oraba con un ojo cerrado y otro abierto y un día la mamá abrió los ojos niña que estás haciendo pues mamá lo que dice la biblia lo que dice la biblia irreverente no la biblia dice orate y velar estoy orando estoy velando estoy velando está pasando se ríe uno no pero hoy hay que hablar así con un ojo abierto hermanos lo que Dios te ha dado es tan precioso como el cielo no le eche las perlas a los cerdos no permita que nadie te gane tu corazón sino la verdad de Dios no de su corazón a nadie más al único que yo le creo sin cuestionarlo es al Señor así que si un día dudo de ti no te ofendas tú eres pecador y yo también escúchame que dice Pedro así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano lo sabemos de antemano guardados ¿sabes lo que guardar? cuidar rodear no sea que arrastrados por el error de los cínicos caigáis de vuestra firmeza la palabra te da firmeza la verdad te da firmeza la mentira te quita la firmeza escúchame Apocalipsis 12 4 escúchame una vez llovió en el cielo y los ríos se desataron y hubo un viento terrible y miren lo que pasó fíjense el versículo anterior está hablando del dragón también apareció otra señal en el cielo aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo en el antiguo tratamiento los ángeles aparecen como estrellas por eso la iglesia siempre ha interpretado inactualmente el dragón es el diablo aunque eso puede tener un contexto escatológico pero yo ahora lo estamos viendo de acuerdo a la revelación y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo o sea los ángeles y las arrojó sobre la tierra oigan bien hubo una inundación en el cielo y las estrellas o sea los ángeles fueron arrastrados y yo digo una cosa si en el cielo hubo una inundación y los ángeles que nunca habían pecado ni nunca habían sido engañados fueron arrastrados y arrojados la basura llegó a la tierra y todavía ahora estamos llenos de basura todos los demonios están aquí hay de ti tierra porque el diablo ha descendido vosotros alegres de los cielos porque de allá lo echaron así dice la Biblia no yo la Biblia y la pregunta mía es si los ángeles fueron arrastrados con la cola asquerosa del dragón que seguridad tú tienes que no sea en Cristo en la firmeza de la fe de que tú no vas a ser arrastrado también hermano Gálatas 2.13 pero cuando Pedro vino a Antioquía ese Pablo hablando le resistí cara a cara porque era de condenar fuerte eso hablando de otro apóstol que fue primero que él pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los sentidos o sea los que no eran judíos pero después que vinieron o sea venían los judíos como los judíos no comían en ese tiempo con los extranjeros con los que no eran judíos se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión o sea Pedro entró en un engaño de hipocresía y simulación para que los hermanos judíos no hablen de él como que está comiendo con los gentiles sigan escuchen y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos ese hombre noble hermoso precioso apóstol llamado Bernabé por no decir que también Pedro fue arrastrado por la hipocresía pero aquí dice fue arrastrado Bernabé dime tú si Bernabé y Pedro fueron arrastrados por la simulación el error la mentira la hipocresía tú quien eres para no ser arrastrado ¿por qué Pablo habla así? ¿por qué Pablo era más santo y más correcto que ellos? no no la respuesta está en Gálatas 1.5 es 2.5 parece ajá miren lo que dice aquí el 2 pero subí según una revelación o sea Jerusalén para correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles más de a un tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse pero a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas oigan bien que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud ahora viene el texto el 5 a los cuales a los cuales ni por un momento me dejé arrastrar accedimos a someternos a arrastrarnos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros amén de la única manera que la verdad del evangelio la verdad la verdad permanece es cuando tú permaneces con la verdad el que oye mi palabra y la hace le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca vinieron vino la lluvia los ríos y los vientos golpearon y no arrastraron la casa permaneció dice Pablo yo ni por un momento me dejé arrastrar para que la verdad del evangelio permaneciera Pablo Pedro Bernabé hombres de Dios no eran villanos eran hombres de Dios la mentira los arrastró por eso Dios se está predicando estoy terminando otro pasaje hechos 20-30 hechos 20-30 Pablo despidiéndose de los ancianos en Mileto de Éfeso dice de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de entre vosotros y a los ancianos orando por ellos despidiéndose entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas y que van a arrastrar en todas las iglesias ha habido gente que arrastra nosotros tuvimos gente que arrastraron gente y gente linda inocente fueron arrastradas fueron seducidas por el cariño el amor hay gente que emocionalmente están vacíos cuando alguien tiene una atencióncita le dio un servicio ellos se venden al bajo precio de un cariñito me visitaba cuando estaba en el hospital me dio comida cuando estaba hambriento y yo te digo y que mira todo lo que te dio Cristo síguelo a él amén por eso yo les he dicho muchas veces mientras yo siga al Señor con temor reverente integridad de corazón síganme y escúchenme pero el día que yo venga con un error a ustedes ese día teneme la espalda pero sigan por favor orando por mí pero no me sigan amados porque su compromiso con el Señor y yo no estoy aquí para traerlos a mí sino llevarlos al Señor de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y arrastran tras sí a los discípulos ángeles fueron arrastrados Bernabé fue arrastrado Pedro fue arrastrado ancianos líderes fueron arrastrados aquí arrastraron y allá arrastraron y en muchas iglesias arrastraron hay una alerta o no hay una alerta de parte de Dios entonces yo voy a terminar con este texto y después te voy a leer la última parte del pensamiento que Dios me dio Santiago 1.6 quizá deberíamos de comenzar antes del 6 para que podamos entender dice dice si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y se reproche y dice y le será dada seguimos pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a que cosa a las a la onda del mar diga las aguas que es arrastrada por el viento las olas son arrastradas por el viento y echadas de una parte a la otra han visto en el mar las olas bailando cha 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 para allá para acá para ahí ¿la han visto? así es el que el que duda así es el que el que no oye la palabra y el que no la obedece y el que no está sobre la roca eso es para acá y un día para acá y otro día aparece un loco y dice para allá voy y mira lo que escuché en el internet y mira un video que me enviaron y mira un mensaje que escuché y mira para acá y miro para allá y usted toma ese mismo mensaje usted lo escucha y dice ¿y por qué se está bailando? porque esto es una herejía esto contradice la misma fe que él predica pero no disierne no distingue no saben distinguir una cosa de la otra y no porque no fueron un cementerio o un seminario no sino porque tienen los sentidos embotados tienen ojos y no ven oídos y no oyen se sientan aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad por el tiempo deben ser maestros y tienen que estar siendo enseñados constantemente que sigue diciendo pero pida pero pida con fe no dudando nada porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra seguimos no piense no piense pues quien tal haga que dice que recibirá cosa alguna del señor oigan eso oigan bien ni con el señor tienen éxito los que dudan y los que vacilan y los que creen todo lo que creen que no saben en que lo que están creyendo no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo doble alma es inconstante en todos sus caminos saben lo que doble alma doble ánimo y doble alma tienen dos almas dos almas un día bailan con esta alma y otro día con el otro alma y andan en un montón de caminos gente que salió de la iglesia porque aquí en la iglesia a Jesús le llaman Jesús y es Yeshua ustedes se ríen hermano aún de aquí después de 10 años sentarse ellos no saben que Jesús es lo mismo que Yeshua solamente que es en griego que pasó al latín y pasó a los nazi idiomas y es en griego pero es Jesús es Yeshua es lo mismo solamente que tú lo estás diciendo en hebreo y yo lo estoy diciendo en castellano no sea tan tonto algunos le enseñan tres palabras en hebreo y contradicen la fe de 20 siglos aún de los apóstoles no saben que increíble el problema es que te puede pasar a ti y también a mí porque le pasó a los ángeles fueron arrastrados Bernabé fue arrastrado Pedro fue arrastrado los ancianos de la iglesia de Éfeso eran santos y Pablo le profetizó entre ustedes se van a levantar entre ustedes estoy orando por ustedes pero yo ya veo que algunos de ustedes van a arrastrar discípulos el hombre de doble ánimo es inconstante lo que determina si tu fe es genuina número uno es que esté basada en Cristo basada en la palabra que tu no solamente la creas sino que tu la vivas y eso es lo que te da firmeza cuando tu la conoces tanto que nadie te puede pasar gato por liebre este es el pensamiento completo que Dios me dio escúchenlo este mensaje apenas comenzó pero no hay tiempo lo voy a leer completo pongan atención cuando un hombre carece de convicciones expresa fácil de las mentiras e intrigas de los traidores y tarde o temprano será parte de la basura que arrastrada por la inundación del mal arrasará también consigo a los inocentes que buscan la verdad escuchen los hombres sin convicción no solamente son engañados sino que son usados por los rebeldes y traidores para apartar de la verdad y del propósito a los simples incautos los hombres de convicción son un muro de protección a favor de la verdad y el orden te lo voy a repetir los hombres de convicción son un muro de protección a favor de la verdad y el orden ojalá que tú y yo seamos hombres de convicción mujeres de convicción ellos han aprendido a moverse solamente cuando se mueve la nube de la verdad su discernimiento es agudo porque su corazón está alineado con la verdad su relación con la verdad es tan íntima que la pueden identificar aunque se la quieran disfrazar con la mentira óyelo bien su relación con la verdad es tan es tan íntima que la pueden identificar aunque se la quieran disfrazar con la mentira su olfato percibe la mentira con la percepción de un perro esto me huele a mentira me huele a engaño es que lo dijo Pablo es que lo dijo Pedro es que lo dijo Bernabé no estoy hablando de los apóstoles estoy hablando de los nombres te estoy diciendo personas que tienen renombre que son apóstoles digo apóstoles su olfato percibe la mentira con la percepción de un perro por eso los engañadores e hipócritas no tienen éxito cuando quieren ganarlo para sus filas que tú seas uno de ellos hay que tener los sentidos ejercitados en la verdad esto me huele a mentira este huevo quiere sal este me está insinuando su necesidad este me quiere ganar para su partido este ya se reveló y anda buscando seguidores amados Dios nos ama por eso es que nos habla así migrando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios para tú que tiene que quitarte la máscara el antifaz quítate para que vea a cara descubierta la gloria del Señor no te olvides el mensaje el que oye la palabra la cree la vive edificó es prudente es sabio es tiene convicción nadie nos mueva de la esperanza que hay en nosotros firmes en la fe que nadie nos mueva somos palmeras la palmera el viento la dobla pero no la quiebra ahorita cuando hay huracán en la palmera uh 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 los vientos me mueven si para acá para allá pero yo estoy aquí tengo mis raíces profundas en Cristo dale aplauso al Señor al aplauso alaba la iglesia amén amén nadie nos moverá de la fe firmes en la fe firmes en la gracia firmes en la obra de Dios firmes en la palabra de verdad con sentidos ejercitados en la verdad percibiendo lo que es verdad y lo que es mentira y distinguiendo una cosa de la otra la serpiente se disfrazó y engañó a Eva y en el desierto se disfrazó para engañar a Cristo y Cristo le dijo te conozco bacalao aunque tú vengas disfrazado tú eres la misma serpiente yo te conozco no me vas a apartar de la palabra de Dios dice que el diablo se transfigura en ángel de luz así que no todo lo que brilla es oro es que tiene unción el diablo también es que hace milagros los magos de Egipto hicieron proezas digo por lo menos por lo menos a la vista que se dan magia pero no importa engañaron a la gente amados amados no son las señales de los milagros o de los portentos lo que nos puede ayudar a distinguir es la palabra de Dios es la luz es la luz levántate vamos a orar al Señor antes de que lleguen los hermanos músicos a cantar vamos a orar al Señor quiero pedir al Señor que esta palabra yo lo doy gracias porque me dio fuerza para estar acá y me dio un mensaje anoche y medio tambaleándome pero me dijo este es el mensaje fueron edificados yo más yo más yo voy a mirar el weather del cielo a ver si viene si viene lluvia si vienen ríos a ver si vienen vientos si vienen huracanes entonces voy a decir déjame ponerme firme en mi roca que nadie nos mueva wow extiende tu diestra Padre bendito Dios bueno y eterno por favor escúchame escucha mi oración nuestra oración yo no voy a subir la voz no quiero impresionar a nadie yo quiero apelar a tu corazón paternal cariñoso bueno y comprometido con Cristo para que tu oigas la oración nuestra Señor si los ángeles si los ángeles fueron arrastrados por el engaño de Lucifer si hombres como Bernabé y Pablo y ancianos pastores en Éfeso y otros tantos arrastraron y llevaron discípulos tras sí y la historia de la iglesia está llena de millones que han sido arrastrados y tú comenzaste a decir y a describir el tiempo que estamos viviendo para que no nada que tú has dicho es una sorpresa lo vemos todos los días pero Señor a pesar de que sabemos que la mentira está disfrazada aprobamos las cosas sin sin probarla solamente nosotros aprobamos sin probar pero tú no tú solamente apruebas lo que ya tú has probado ayúdanos a probar para luego aprobar discernir para luego decidir ayúdanos a tener la luz del espíritu y la luz de la palabra y damos el compromiso el valor el de nuevo la firmeza aunque se burlen de nuestra fe aunque muchos nos abandonen y ya no quieran estar con nosotros me viene el incidente de Cristo ustedes se quieren ir también yo no voy a cambiar de mensaje para tener discípulos mi mensaje es el evangelio si ustedes creen en el síganme si no váyanse con los que se fueron pero yo no voy a cambiar el mensaje para tener seguidores no voy a cambiar el mensaje para tener amigos o tener simpatía de los demás ayúdanos a ser radicales en el espíritu no radicales en la religión y el fanatismo sino en el espíritu que es firmeza inconmovible en Cristo y en la palabra señor yo quiero eso para mí que nadie aquí se ha arrastrado que nadie aquí se ha arrastrado fundamentanos en Cristo fundamentanos en la palabra fundamentanos en la fe y la verdad fundamentanos en la roca de los siglos da solidez a nuestros pies para que no sean arrastrados por nada señor porque el tiempo lo requiere porque tu espíritu está anunciando que el mal se va a multiplicar como nunca necesitamos ser varones con los ojos abiertos con los oídos agudos y con el corazón entendido padre llévanos bien a nuestros hogares pero por favor impártenos esa bendición imparte imparte da mandamiento para que no seamos arrastrados ayúdanos en los momentos difíciles a no ser arrastrados damos esa fe y ese compromiso con la verdad imparte señor y bendice a este pueblo y bendice a nuestros hermanos que están escuchando y van a escuchar esta palabra ay señor Jehová sacude los cielos y la tierra y lo movible se ha movido y lo inconmovible permanezca porque un día y muy cerca está donde tu vas a mover lo movible y va a permanecer lo inconmovible y no seremos movidos porque estamos sobre Cristo el inconmovible bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús aleluya del aplauso al señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos nos despedimos Gracias.